Hola, ¿qué tal? Les habla Ramón Rojo, Sonido de la Changa, salud para todos los radioscuchas de Radio AI, la catedral de la música tropical a través de Sonido de la Chachachachanga. Está agonizando, está agonizando. Solo para Yatsa, en Los Ángeles, California. Para Sonido Escudero también. Y para Sonido Escudero. El Mix Matancero, está agonizando. Ahí. Los Filetes de Ramón Rojo, la Changa. Muy buen ese, ¿eh? Con toda la Matanceromanía. Estamos con otro Matancero, loco. Micrófono de Ramón Rojo Villa en la Changa. Para que no se la aprenda. Para que no se la aprenda, ¿no? Sí, hombre. No más flores. Sir. Desde el año 1924, nace a la vida en Matanzas, Cuba, un conjunto que haría historia. La Sonora Matancera. La Sonora Matancera. La Sonora Matancera. ¿Qué te pareció? Magíntico, señor Ramón. ¿Nos podrías repetir esa clave ahora? A ver quién se la aprende. Bueno, pues estamos con toda la Matanceromanía. Ya nuestro Matanzero, loco. Micrófono de Ramón Rojo Villa sonido. Algo nuevo, algo para la historia, señor Ramón. A ver quién se lo clona ahora, ¿no? No, es que no es imposible, ¿no? Sí. Lo voy a ensayar. Seguro va a estar Valderas escuchando la grabación. Toda la noche. Muchas gracias. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Todo tiene su final, como decía Héctor. Héctor, la voz. La voz. El cantante de los cantantes. El cantante de los cantantes. Don Ramón, pues un gusto. Yo espero que sí tengamos una segunda parte. Claro, vamos a tener la segunda parte. De verdad, hay que hacerla un poquito más dinámica. Más emoción. Más emoción.